buenos días jóvenes qué tal cómo están les hago este videíto para darle dos notificaciones a ver número uno es que anoche hubo problemas con el blackboard y no se podía entrar yo no podía mandar mensajes no podía corregir etcétera etcétera así es que si usted tuvo dificultades con eso envíenme un correo electrónico y obviamente incluya todas las tareas dentro de los buenos las localidades asignadas ok vía blackboard este sé que dos estudiantes me escribieron así es que en otras circunstancias cuando esto vuelva a ocurrir usted me envía un correo electrónico y me deja saber profesora estoy teniendo problemas con blackboard no la página no está respondiendo aunque y entonces así hacemos los arreglos adecuados en su caso segundo aviso mañana estaré en bien si si hay muchos y muchas de ustedes que necesitan ayuda este en la organización de ensayos la organización de oraciones que es lo más básico y en pues gramática y otro ortografía en general entonces necesito que se den cita a mi oficina mañana voy a estar a partir de las 10 de la mañana posiblemente como hasta la una si me escriben podemos entonces organizarnos mejor y establecer un periodo este para que usted venga y así pueda atenderlo o atenderla es importante es urgente en muchos casos este cómo organizar las ideas todavía hay gente que me escribe un párrafo de una oración me pone todo junto todo junto todo junto y ahí lo que hay es un sancocho entonces necesito sentarme con usted y a explicarle con mucho detalle con lujo de detalle ver que usted está asimilando lo que le estoy diciendo y y pues trabajar así porque de lo contrario se les va a hacer muy difícil obtener una buena nota y pues en realidad recuerden que una de las principales herramientas que se necesita para ser escritor o escritora es tener el dominio de el lenguaje para tener ese dominio entonces yo entiendo perfectamente que muchos y muchas nos hemos criado acá bueno yo no pero mis hijas sí este y no hemos estado expuestos y expuestas a la lengua de igual magnitud que lo han hecho y ha sucedido con otros estudiantes que vienen ya de sus países y entonces la competencia lingüística obviamente se tiene que trabajar de manera diferente y entonces estoy dispuesta estoy en la estoy en la mejor disposición para colaborar y trabajar con usted pero si usted no viene donde mí y no se deja ayudar definitivamente entonces su nota es la que va a tener que este ser impactada así es que estoy dando de mi tiempo porque usualmente en estos periodos de invierno no no hay horas de oficina no es un semestre regular y entonces todo es muy rápido muy intenso y es un poco difícil y entonces si usted necesita esa ayuda este es el momento así es que escríbanme bombarde en me con los correos electrónicos y haciéndome preguntas este porque usted necesita aprovechar estos últimos días que quedan para mejorar y tenemos que ver esa mejoría inmediatamente ese es el reto jóvenes yo estoy en la disposición de sentarme y explicarles las reglas de acentuación pero pues necesito que venga ok así es que queda ya en ustedes así es que la invitación está hecha espero que me escriban estar esta tarde también en bien si sí pero estoy en una reunión si me escriben temprano podemos coordinar también así es que de esa empresa y nos vemos prontito hasta luego